Saludos, vamos a ver, vamos a hablar de los ficheros YALM, YALM. Bien, ¿por qué? Básicamente porque cada vez se utilizan más, o sea, tanto Docker como Home Assistant, como incluso Ubuntu en la configuración de red de Network Assistant, Network Manager, empiezan a utilizar todos los archivos YALM. ¿Y de qué va eso? Bueno, a lo largo del tiempo se han utilizado muchas maneras, muchas, de guardar información en archivos. ¿Vale? La mayoría de ellos son difíciles de interpretar o son muy complicados, ¿vale? Como un archivo XML, que es la pinta que tiene una página web. O un archivo CSV, CVS, con base para devalúe. O los archivos JSON, que está todo lleno de llaves, es una cosa así un poco complicada y es muy fácil equivocarse. Y desde hace realmente mucho tiempo se utilizan los archivos YALM. YALM es un formato de archivo un poco diferente por lo sencillo y porque utiliza mucho, 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 mucho el espacio. Y eso lo diferencia de otros archivo donde el espacio prácticamente no tiene importancia. Así que vamos a ver qué pinta tiene y bueno, vamos a hacer unos ejemplitos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Esto es un editor y vamos a empezar a escribir algunos ejemplos de archivos YALM. En un archivo de configuración, siempre, 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 suele haber, y es lo más importante, valor, contenido, valor, contenido, valor, contenido, ¿verdad? Alto, tanto, ancho, tanto. Bien. ¿Cómo se ponen esos valores en un fichero YALM? Bueno, pues, se utiliza valor, dos puntos, espacio, contenido. Así que pondríamos algo así como alto, 10, ancho, 12. Por ejemplo, ¿no? Ese editor, además, lo colorea. Lo cual nos va a facilitar que se vea bien en el vídeo. Voy a poner seguramente un poquito más grande la letra para que tengan menos problemas a la hora de verlo. ¿Vale? Importante. El espacio este. ¿Por qué? Porque si utilizamos otro delimitador que formara parte de una palabra, no podríamos distinguirlo. O sea, si el contenido fuera, por ejemplo, contraseña, y la contraseña tuviera los dos puntos, estos dos puntos de aquí no serían entendidos como parte de la contraseña, ¿vale? Sino que nos daría un error en el YALM porque diría valor, o sea, descripción de valor, descripción de valor otra vez, y un valor fallaría. Por eso hay dos puntos. Más. Imaginaros que con esto, voy a quitar esto de contraseña porque no tendría sentido, estoy definiendo una mesa, ¿vale? Ancho, alto, pero bueno, esto forma parte de una mesa. Yo pondría aquí mesa. ¿Y cómo meto el ancho y el alto dentro de la mesa? Dos maneras. Puedo utilizar una llave y meter dentro el alto como espacio, el ancho, y detrás cerrar la llave. ¿Y por qué es tan importante el espacio? Pues porque si en lugar de una mesa estos fueran nombre completo, o por ejemplo fuera más divertido, dirección web. Algo así como http dos puntos barra barra pepe.com. Fijaros en estos dos puntos de aquí. Si los dos puntos no fueran siempre seguidos de un espacio, aquí teníamos un problema. No había manera de escribir una dirección web. Truco. Siempre una cadena se puede poner así, porque esto arriba es un número y esto es una cadena de letras. O se puede poner así, ¿vale? Y las comillas del principio y final que pueden ser dobles. O se puede utilizar también la comilla sencilla. Se ignora. ¿Vale? De esta manera puedo tener espacios. O sea, si esto fuera el nombre completo. A la que yo he escrito bien aquí. Si pongo unas comillas, si puedo poner pepe, el del bombo. Y si puedo poner los espacios, porque al estar entre las comillas, ¿de acuerdo? Al estar entre las comillas, ya sabe quien lee el fichero y al que parte pertenece al contenedor. ¿Vale? O sea, nombre completo contiene pepe, el del bombo, incluido espacios. Hasta aquí sin problema, ¿no? Bueno, otra cosa que veremos mucho es que esto de aquí se puede escribir de una manera que visualmente es más agradable. ¿Qué sería? Quitamos esto y fijaros lo que ha hecho el editor, que ya sabe de qué estoy hablando. ¿Veis que lo han puesto indentado? Cuando ponemos algo indentado, es decir, con un espacio, o dos, o tres, o cuatro, da igual, por delante, pertenece a lo de arriba. O sea, que mesa, como identificador de un valor, contiene el identificador alto, que vale 10, y el identificador ancho, que vale 12. De manera que yo puedo poner ahora aquí. Si ya, fijaros como el editor ya me lo ha puesto un poquito más adentro, porque este editor, que es Sublime Bit, sí entiende los llanos, ¿vale? Si ya también tendría un ancho, por ejemplo, de 45 y un alto de 20. No tiene mucho sentido, pero son valores. ¿Vale? Y si ponemos aquí, por ejemplo, patas, pues esta tiene una pata, es una mesa de esa que tiene en el centro, y esta sí ya tiene cuatro patas. ¿Veis como estamos definiendo cada cosa utilizando identificadores? Se ve muy fácil, y la manera del formato del fichero es muy sencillo de escribir y de ver. Bueno, pues esta silla es un poco especial y tiene colores. ¿Y cómo definimos ahora un conjunto de colores? Bueno, pues esta silla, pues va a ser de colorines, como de camuflaje, ¿vale? Y va a llevar verde, marrón y blanco. ¿Cómo expresamos verde, marrón y blanco dentro de un solo valor? Eso es lo que se llama un array, un conjunto, ¿vale? Bueno, pues eso se hace utilizando los corchetes. Y ponemos verde como espacio, marrón como espacio, blanco. Por ejemplo, cuando definimos una dirección IP de un ordenador, un ordenador puede tener varias direcciones IP. Entonces se pondría así. Pero hay otra manera de ponerlo, que es tal vez más visual, que es la siguiente. Colores, verde, marrón y blanco. Este está mal escrito. Así. Si os fijáis, esto y esto es lo mismo. Podéis utilizar el formato que queráis, ¿vale? Para expresar cuando un valor tiene varios contenidos, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, si estamos describiendo las posibilidades de movimiento de un motor. Pues sería uno solo mueve derecha a izquierda y otro puede ir derecha a izquierda arriba abajo, ¿vale? Pues lo que podríamos expresar tanto en formato guiones como en formato array entre corchetes. Es lo mismo. Indica exactamente lo mismo. ¿Vale? Un detalle. Cuando tenemos valores dentro de uno, tienen que tener todos el mismo número de espacios delante. Esto vuelve loco al sistema. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que ancho pertenece a alto. Lo cual no es posible porque alto ya tiene un valor asignado. No puede ser. ¿Vale? Esto no se puede dar. Porque aquí hay un 10 que está estorbando. ¿Vale? Otra cosa es que pusiéramos algo así. Mesa. Dimensiones. Y ahora hacemos así. Alto y ancho está dentro de dimensiones. ¿Pero patas? No. Esto sí es posible hacerlo. Y siempre funciona. Y además visualmente se ve muy claro que alto y ancho está dentro de dimensiones. Además, he sido un poco travieso porque dimensiones tiene dos espacios delante y ancho y alto solo tiene uno. Y funciona. Es así de sencillo. Bueno, y solo me queda añadidos. Hay algunos detalles más avanzados que se usan muy poco. Pero hay uno que sí se usa un poquillo pero más. Que es la manera de poner un texto. Porque podríamos poner un... Estamos describiendo lo que sea y es un mensaje. ¿Vale? Necesitamos describir un mensaje. Si el mensaje es cortito, podríamos describir el mensaje así, ¿no? Sin ningún problema. Pero ¿y si el mensaje es más o menos largo? Con muchas líneas. Hay un par de maneras. Una. Es utilizar el símbolo barra vertical. ¿Vale? Cuando utilizamos el símbolo barra vertical... Perdón. El texto que va aquí debajo y que va siempre indentado. Porque está dentro del mensaje. Esto es un texto que se mostrará línea a línea. En este caso, esto es un texto que se forma una línea. Mostra la línea a forma otra línea. Y línea forma otra línea. Cada uno es una línea. Y además, aparecerá así. Y si yo dejo aquí una línea vacía, aparecerá la línea vacía. ¿Eh? Y esto va tras la línea vacía. Esta es una manera de mostrar texto. ¿Vale? Otra manera de mostrar un texto sería poner el símbolo mayor que. Si utilizo un símbolo mayor que, el texto que va aquí adentro es ligeramente diferente. ¿Vale? El texto que va aquí adentro... Vamos a copiar esto de aquí. Si mi torpeza no lo permite. Eso es. Este texto no se mostrará línea a línea. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque este símbolo significa que todo lo que hay aquí abajo es un texto. Pero es una línea. Va todo seguido. O sea, cuando se lea, se pondrá. Esto es un texto que no se mostrará línea a línea de una vez. Si quiero tener una línea vacía, tengo que dejar una línea en blanco. Y debajo poner, esta será la siguiente línea. ¿De acuerdo? Bien. Un detalle. Esto, aquí os he puesto solo un carácter para que lo tuvierais fácil. Realmente no es así. Es menos, menos, menos. Y el carácter. ¿Vale? Y aquí sería menos, menos, menos. Y la flecha. ¿Vale? Para que os quede claro. Ya puede ser bastante más complicado. ¿Vale? Puede tener bastantes cositas. Pero en la práctica, con esto de aquí, tenemos más que suficiente para definirlo todo. No obstante, os dejaré algunas referencias. Algunos sitios que suelen estar en inglés. ¿Vale? Al sitio oficial de Yalm. Y algún sitio más, bueno, simplemente interesante sobre el funcionamiento de Yalm. ¿Vale? El sitio oficial de Yalm. Un sitio donde está la descripción completa de Yalm. Y un sitio que se llama algo así como TechSuite o TechMatrix o algo así. Que sirve para hacer pruebas con Yalm. ¿Vale? Bueno, os lo pondré ahí abajito y ya jugáis con él. Y bueno, pues básicamente esto era lo que quería explicaros. Los fichos de Yalm se utilizan muchísimo. Para muchas cosas. Para Docker. Para Home Assistant. Para un montón de cosas. Pero muchas. Realmente para muchas cosas. Por eso conviene tenerlos al ojito. ¿Se entienden fácil? Sí. Es bastante sencillo. Y con lo que os he explicado. Incluso la parte del texto casi os sobra en la mayoría de las ocasiones. Básicamente. Nombre de dos puntos. Si tiene un valor va detrás. Si tiene varios valores van debajo. Si van todos dentro llevan un guioncito. Y si no, pues llevan otra vez nombre de dos puntos valor. Ya está. Importante. Que todo el contenido vaya a la misma columna. Si no, la hemos liado. Si van haciendo así, no va. Punto. No hay más. Eso es un fichero ya. ¿Vale? Quedaos con la idea. Porque se utiliza muchísimo. Cada vez más. Y os lo vais a encontrar en todos lados. Y como veis. Se puede manejar con el blog de notas. Con el workpad. Con el sublime. El editor este. Lo pone de colorines y queda más mono. Notepad++. Por ejemplo. Que es para Windows. Muy sencillo. Y también lo colorea. Y queda bonito. Pero que con un notepad va a quedar de. Y sirve. Y no hay que complicarse más la cabeza. ¿De acuerdo? Bueno, señores. Nos seguiremos viendo. Y seguiremos aprendiendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.